La reunión comenzaba con besos y apretones de manos, sonrisas que no han durado las más de dos horas que han estado sentados frente a frente. La Junta mantiene su compromiso con la implantación de las 35 horas semanales, pero los sindicatos quieren garantías durante esa negociación. No nos negamos a la negociación, pero mientras se negocia, mantenemos la jornada estival de 35 horas. Para negociar calendarios, adaptaciones de normas, para que el 1 de enero empecemos con las 35 horas, que es lo que dice el acuerdo. En 48 horas la Junta les trasladará en una nueva reunión si acepta o no ese planteamiento. Si la respuesta es no, el horizonte este otoño se antoja caliente. Habrá concentraciones, habrá algún paro. Desde luego la respuesta de los tres sindicatos va a ser contundente. Aunque la Administración insiste en que la medida debe implantarse garantizando la estabilidad a futuro, pero hay escollos. El mayor problema lo hemos visto con la Consejería de Sanidad. Parece desconocer totalmente lo que son los turnos anuales del personal sanitario. Los sindicatos ofrecen por eso que la negociación se realice en mesas sectoriales. Además dicen que no comparten el coste que según la Junta tiene esta medida, 120 millones de euros, y reclaman que se explique esa cantidad.